Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a tener una primera clase en cómo programar con R. Entonces vamos a ver desde cero cómo podemos utilizar R y RStudio para hacer un poco de análisis y empezar desde cero con programación en R. Entonces lo primero que tienen que hacer es tener instalado R y RStudio. Si no lo tienen, les voy a dejar un link para que lo vean. Y eso es bastante sencillo. Y es cuestión de buscar la página, descargar e instalarlo. No hay nada más que hacer. Una vez que hayamos hecho esto, estamos aquí en nuestra computadora. Deberían ustedes poder acceder a un icono que dice RStudio. Si no lo encuentran así, lo pueden buscar en el buscador. Y aquí debería aparecer RStudio. Ok, excelente. Y algo que vamos a hacer para empezar a programar es crear una carpeta donde vamos a guardar nuestros proyectos. Entonces podemos dar clic derecho y crear una carpeta. O lo que pueden hacer, si es que tienen instalado Bash, en caso de que lo tengan. Si no lo tienen instalado, es súper fácil de instalar. Es más, voy a mostrar cómo se puede hacer. Simplemente tienen que poner en Download. Y es entrar aquí y descargarlo. Es tan sencillo como eso. Bueno, entonces nada más. Si se quieren complicar tantito la vida, vean que aquí estoy en el desktop y puedo crear una carpeta. Aquí le voy a poner R. Vamos a ponerle R0. R desde cero. Ok, vean que aquí se creó. Bueno, pues aquí está mi carpeta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir RStudio. Y esto solamente va a tardar unos 10, 20 segundos. Perfecto. Entonces, aquí estoy viendo que yo ya tenía un trabajo acá. Lo que yo quiero hacer es empezar un trabajo desde cero. Para hacer eso, voy a irme aquí donde dice File. Y le voy a poner que quiero hacer un New Project. Un nuevo proyecto. Y me va a decir, ok, tienes tres opciones. Puedes hacer un nuevo directorio. Puedes decirle que ya tienes un directorio. O puedes hacer una versión, un control de versiones. Ok. Primero que nada, si nosotros le ponemos New Directory, lo único que va a pasar es que me va a pedir que yo le diga cómo quiero que sea un directorio. Un directorio es una carpeta. En este caso, yo ya tengo una carpeta. Entonces, le voy a poner que tengo un Existent Directory. Y me va a pedir que lo busque. Entonces, me voy al escritorio. Y aquí voy a poner, bueno, lo voy a buscar. Y está acá. Perfecto. Entonces, lo voy a abrir. Y le voy a pedir que me lo abra en una nueva sesión. Para que no pierda esto o que no me esté molestando. Entonces, le voy a poner abrir nueva sesión. Y déjenme cierro esta sesión viajando. Perfecto. Excelente. Entonces, este es como empieza todo proyecto de R. Tenemos esto completamente vacío. Y aquí está la terminal. Y lo interesante es que si me voy a mi carpeta. Voy a tener este cuadradito acá. Este es el proyecto de R. Si yo le doy doble clic, lo que se va a abrir es esto que veo acá. Entonces, es algo muy útil porque es como cuando juegas videojuegos y salvas. Tienes un checkpoint. Literalmente te regresa a ese punto. Entonces, está bastante padre. Conforme lo vayamos utilizando más, le van a entender más. Pero bueno, entonces, esta es la terminal. Este es el ambiente. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y aquí es para manejar la estructura de las carpetas. Entonces, yo puedo aquí, si tuviese más archivos, verlo. También puedo ver los plots. Y algo bastante padre es que tengo el help. Entonces, algo que van a ver es que si yo pongo help. Y luego le pongo cualquier cosa que a mí me interesa de R. Vamos a ver. Le voy a poner linear regression. Y es que no hay ninguna de ellas. Creo que lineal. Porque sé que si le pongo un paquete. Bueno, me voy a poner jijiplot. O tal vez no quiere que le ponga los paréntesis. Opa, opa. A ver si me está agarrando en curva. Ahí está, miren. Pero esto es suma de va. O sea, si le pongo, ayúdame con suma. Y tengo que dar exactamente lo que quiero. Aquí ya me dice cómo utilizarlo. Entonces, creo que le tengo que dar exactamente la función. Entonces, si le pongo, por ejemplo, help. Aquí le vamos a poner plot. Nada más como la función básica de plot. Aquí me va a dar un... Me va a ayudar a aprender a hacer plots. Entonces, default scatter plot function. Ok. Y me voy a explicar cómo lo puedo hacer. Entonces, realmente con chat y pt esto ya es inservible. Nunca yo lo usaría. Pero al parecer aquí puedes hacer varias cosas. Bueno, para que lo sepan. Packages. Esto está bastante padre porque aquí puedes instalar cosas. Entonces, supongamos que quieran instalar algo que vamos a estar utilizando que es deployer. Entonces, pueden buscar acá. Simplemente buscan el nombre de la parquete que quieran. Que es deployer. Y vean, aquí les va a aparecer. Y simplemente le tienen que picar, ¿no? A lo que ustedes quieran. Esto está bastante padre. Porque a diferencia de Python, si yo quisiera instalar una paquetería, tendría que hacerlo desde la terminal y poner pip install. Y aquí poner justamente lo que yo quiero. En este caso, hagan de cuenta que quiero instalar numpy, tendría que hacer esto. Y luego se va a instalar tu, 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 tu. ¿no? Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo acá tan bonito? Esta es la interfaz. Porque en realidad, sí hay que poner un comando para instalar algo. Es install.packages. Entonces, aquí yo pondría lo mismo. Quiero instalar deployer. deployer. Y cuando le doy click, esto lo va a instalar Los comanditos Pero bueno, entonces ya vimos que Estamos programando en un lugar que está bastante padre Aquí hay una escoba, incluso puede limpiarla Terminal, vamos a limpiar eso y vamos a ponernos en el país Así iniciamos ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a aprender un poco de comandos de R Y después vamos a empezar a hacer un poco de análisis Entonces, primero que nada Si yo quiero, puedo escribir en la consola Es decir, todo lo que yo haga en la consola y le ponga enter Se va a ejecutar Pero le estoy escribiendo en un lenguaje de R Entonces vamos a ver, si yo le pongo 1 más 1 Me va a dar un 2 ¿Qué es lo que realmente está pasando acá? Esto es una función Entonces esta función está diciendo, ok, lo que tú me estás dando de este lado Y lo que tú me estás dando de este lado Lo voy a sumar Entonces esto de aquí realmente es una función Lo mismo va a suceder con el 0, es otra función de resta Vamos a poder multiplicar Vamos a poder dividir Y vean que aquí nos lo está manejando Como 0.5 Eso va a ser importante después Aquí nosotros también podemos exponenciar Los que están acostumbrados en Python van a pensar que es así Y de hecho sí se puede Pero lo que La notación original de R es así Cualquiera de los dos es posible También tenemos el módulo Entonces Uy, uy Perdón, ese es de Python El módulo Uy, uff Me está dejando en ridículo No, ese no es el módulo Denme un segundo y si no lo vamos a buscar A ver Bueno, vamos a hacer la primera búsqueda Entonces Entonces Muchas veces lo que va a suceder Es que cuando están dando Cuando están programando en varios lenguajes Saben lo que quieren hacer Y eso es lo que Lo que tienen que lograr Ustedes tienen que lograr saber Lo que van a hacer Porque la inteligencia artificial Y más que nada La notación y la cantidad de gente Que ya programa allá afuera Crean guías muy buenas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si yo Que soy una persona Que programa el 95% De su tiempo en Python Sé lo que es el módulo Que el módulo es el residuo De una división Entonces miren Yo sé que en Python Yo pongo 3 Y luego pongo Módulo 2 Y esto simplemente es Ok Si yo divido 3 Entre 2 ¿Cuál es el residuo? Es 1 Si no saben qué significa eso Piensen en la casita ¿Cuántas veces cabe 2 En 3? Cabe 1 Y sobra 1 Eso es básicamente Lo que significa Pero sirve muchísimo Por ejemplo Si tú quieres saber Si un número es par Todo número par Módulo 2 Va a ser 0 Todo número par Módulo 2 Va a ser 1 Entonces hay algunas cosas Padres que puedes hacer con ellas La mayoría de la gente No va a saber que es módulo Pero hay cosas padres Que puedes hacer con ellas La idea es que yo sé Cómo hacerlo en Python Pero no sé cómo hacerlo en R ¿Qué es lo que puedo hacer? Una herramienta súper útil Simplemente es Utilicen chat y pt Para cosas sencillas No se rompan la cabeza Siempre que no se acuerdan de algo rápido Chat y pt ¿Cómo hago esto? No hay ninguna cosa que avergonzarse La mayoría de los trabajos hoy en día Te ponen más énfasis a ti Si estás cómodo Utilizando inteligencia artificial Para programar Porque realmente es una eficiencia Que aumenta muchísimo Muchisísimo Entonces chat y pt Lo único que hay que hacerle aquí Es preguntarle rápidamente What is the module Aquí le podemos poner Symbol for R Entonces aunque no tenga mucho sentido Lo que le estamos preguntando Aquí rápidamente nos va a decir Ah miren Nos lo puso En If you're asking Ok Entonces me lo puso justamente En R de los reales Y este es un módulo Literalmente eso Entonces vamos a preguntarle No I meant R Programming Language No está Todo bien eh Todo bien Aquí está No me quieren dar Realmente nada This what is The equivalent Of Dos Módulo Dios mío Cuando uno quiere dar un ejemplo Entonces mira Aquí me va a decir Mira este es en Python Y este es en R Excelente Entonces muchas gracias Porque vi que alguien lo puso en el chat Pero si Entonces Como vamos a hacer el módulo Así Excelente Entonces ya podemos hacer el módulo Y creo que ya no Falta nada Rápidamente Como haríamos una raíz cuadrada Una raíz cuadrada Lo podemos hacer como Imagínense que queremos hacer la raíz cuadrada de 8 Bueno Entonces Lo podemos hacer como 8 Elevado A la Un medio Y aquí no hay ningún problema Porque estamos utilizando Como estos corchetitos Que nos permiten Así hacer cosas bonitas Pero que pasaría Si yo lo quisiera hacer Eh Con la notación Con esta notación Y no quisiera usar estos corchetes Que es como Algo así Que pasa si yo quisiera elevar esto A una fracción Eh Como lo haría Porque aquí Que pasa si yo le pongo esto Que se va a significar Realmente esto Como puedo yo leer Esta operación Y saber que está sucediendo En que orden Bueno Para eso existe una fórmula Que sigue cualquier lenguaje de programación Y se llama PEMDAS Siempre tienen que tenerlo en cuenta Es muy básico Pero les va a servir Es paréntesis Exponencial Multiplicación División Aquí es addition Y subtraction Entonces en este orden Lo va a hacer Y usualmente Lo hace En este orden Ok Ok Entonces ya que saben esto Ustedes pueden empezar a hacer operaciones Más complicadas Ustedes podrían decir Ok 10 Elevado A lo que sea 9 Multiplicado Por 1 Entre 6 Y ahora si yo solo quiero elevar el 6 A un exponente Aquí le vamos a poner 0.76 Cosas así Y van a estar seguros Si siguen el PEMDAS De que lo que están haciendo Está Ok Básicamente Esas son las operaciones matemáticas Que pueden hacer Con R Vamos a ver Que podemos hacer Cosas más padres Sin tener que utilizar Tantos numeritos Entonces Cada vez que nosotros Queremos hacer la raíz cuadrada De algo Tendríamos que poner esto Lo cual a la gente le molesta Porque si quieres hacer la raíz cuadrada Estaría padre Que hubiese un símbolo O una manera de simplemente Hacer la raíz cuadrada Lo hay Y estas son las funciones Que es lo que vamos a empezar a aprender Si yo pongo SQRT Y pongo unos paréntesis Me va a aparecer aquí Un cuadrito amarillo Esto significa que SQRT Es una función Y recibe un parámetro Es decir Si yo le pongo aquí un número Le va a hacer algo a este número Idéntico a lo que estaba haciendo esto Esto estaba haciendo una función Pero nos permite escribirla De manera más concisa Para todo lo demás Que no queremos asignarle Un símbolo de nuestro teclado Podemos darle palabritas Entonces estas son funciones Que ya alguien escribió Pero vamos a aprender Que nosotros podemos hacer las nuestras Si yo aquí le pongo Que cuál es la raíz cuadrada Vamos a ponerle De 36 Esto nos debería dar 6 Aquí está perfecto De nuevo le podemos dar Aquí adentro Una serie de operaciones Locas Y esto lo va a resolver Bastante rápido ¿Qué nos sucedió acá? Esto nos está dando Inf Esto significa que el número Da un número Muy, 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 muy grande Que se sale Dentro del rango De los números de R Entonces para que vayan viendo Que esto puede suceder ¿Qué otra cosa podría suceder Que está muy loca? Es que pasa si ustedes Dividen 0 entre Bueno, cualquier número Entre 0 Esto matemáticamente No se puede Porque vean lo siguiente Si tú ustedes Dividen un número 1 entre 1 Da 1 Si lo divides entre el número O sea, ese número Vamos a hacer algo padre Elevado Vamos a poner este Un 2 Elevado al cuadrado Bueno, en este caso Se va haciendo más pequeño Obviamente este número Se está haciendo más grande El de abajo Entre más grande Haga este número Este número Se va haciendo Más pequeño Ok Si tú divides 1 Entre 0 Ocurre lo contrario Entre más pequeño Es el número de abajo Más grande se hace este número Entonces esto es un número Infinito Ok ¿Y cuál sería Este número Si lo hacemos Extremadamente grande? ¿Cuál sería lo contrario De infinito? Bueno Entonces aquí nosotros Podemos poner Un número extremadamente grande acá Y va a ser 0 Entonces los matemáticos Aquí se están volviendo locos Porque esto no es cierto Esto no es infinito De hecho tú no puedes Dividir entre 0 Y esto no es 0 Este es el límite ¿No? Esto se aproxima a 0 Entonces tenga cuidado Con eso cuando están Haciendo operaciones en R Que maneja los errores De esta manera Algo Que sí maneja muy bien Es el 0 entre 0 Entonces ¿Qué pasa si divides Un número extremadamente pequeño Entre un número Extremadamente grande? Esa sería la anotación Esto sí nos va a dar un error Y va a ser n a n O sea esto no lo calcula No se mete en problemas de R ¿Ok? Salgan algunas cosas numéricas Ahora sí Vamos a las cosas padres de R Entonces ya que sabemos hacer esto Ahora sí podemos empezar a hacer Un poquito más de operaciones divertidas ¿Cómo vamos a hacer operaciones divertidas? Con datos Primero que nada Necesitamos datos Entonces vamos a suponer Que yo me voy a la calle Y le pregunto a las personas Su edad Entonces me voy al Zócalo De la Ciudad de México Y le pregunto a las personas Su edad Y todas las edades Las voy a anotar En un cuaderno Cuando regreso a mi casa Abro R Y voy a crear una variable Le voy a llamar Edades A esta variable ¿Cómo le voy a asignar valores A la variable? Lo voy a hacer a través de un igual Entonces le voy a decir a R Vean Esto es una función Otra vez Esta función Va a tomar esto Y lo que yo le dé aquí al lado Y se lo va a asignar Ahorita van a ver cómo Y yo lo que voy a hacer acá Es guardar todas las edades Que yo vi ¿Cómo lo voy a guardar? Voy a poner una C Y un paréntesis Y aquí adentro lo voy a anotar Y lo voy a separar por comas Entonces la primera persona que vi Tenía 21 años La segunda persona tenía 45 Luego 32 Luego 31 Vi varias personas de 21 años Ahí Y pues luego salieron personas chiquitas ¿No? Y algunos adultos Va Entonces Esta era una pareja Pero era como de Sugars Entonces así ¿No? Era un Sugar que ya había sido hace mucho tiempo En su momento Ok Entonces Cuando yo hago eso Veo que aquí se crea Una variable que se llama edades Y veo acá que dice numérico De 1 hasta 11 Ok Entonces tengo aquí esta lista Si yo escribo nada más edades Me lo va a imprimir así Muy bonito Ok ¿Qué cosas yo puedo hacer con esta lista? Bueno Como R es un software estadístico Todas las operaciones que yo le puedo hacer A un conjunto de números Son muy sencillas de hacer en R Si yo quisiera ver cuál es Por ejemplo El promedio Primero que nada ¿Cuál es la fórmula del promedio? Y vamos a ir anotando todas estas fórmulas Con notación matemática Porque lo que me he dado cuenta Es que mucha gente Sabe lo que quiere hacer Pero a la hora que ve una fórmula Se cae ¿No? Una vez que viene una notación estricta Matemática Se rompen Y eso está mal Porque la matemática es una manera de comunicarnos Entonces todos deberíamos entenderla Vamos a hacer De manera matemática Nuestra primera fórmula Y aquí le vamos a poner ¿Cuál es la fórmula? Del promedio Y vamos a usar Una notación matemática estricta Como verían en cualquier libro serio de matemática Entonces Lo primero que tenemos que considerar Es que tenemos ese conjunto Es decir Yo fui a la calle Y encontré A personas y le pregunté sus edades Entonces aquí tengo una lista Y en esa lista Tengo varios renglones Cada uno de estos renglones Tiene el dato Entonces esta es la edad de las personas Vamos a ponerlo así Edad Yo lo que puedo pensar Es que la primera edad Es decir Esta de acá Y aquí estoy seguro Que todo el mundo ha visto esta notación Esa primera edad Yo la voy a llamar E1 La segunda edad La voy a llamar E2 Y suponemos Estoy seguro Que todo el mundo ha visto esto Que llegamos hasta EN ¿Qué significa esto? Esto significa que le pregunté A N personas ¿Qué significa eso? Significa que si le pregunté A 100 personas N es igual a 100 Ah ¿Y por qué no dices 100 estúpido? Bueno Porque esto Es una notación Para permitirnos variar Para que permita Que el número varíe Por eso es que se llaman variables Porque permitimos que varíen Y en base a la variación Tenemos resultados diferentes Entonces aquí tenemos 100 Le pregunté a 100 personas ¿Cuál sería la fórmula Del promedio? Bueno Para hacer la fórmula del promedio Primero que nada Vamos a decir ¿Cómo se va a escribir Primero que nada La fórmula? ¿Cuál va a ser su símbolo? En matemáticas Somos bien aburridos Y a todo le ponemos F Siempre decimos F de X Esta F es porque no le quisimos Poner un nombre más chido Entonces lo que yo le voy a poner aquí Es promedio Entonces mi F se llama promedio Y aquí las X Yo le voy a poner Una E grandota Entonces voy a decir Promedio de E ¿Quién es E? En este caso En mi mente retorcida Todo esto es E Todas las edades Es E Así lo llamo yo Muy bien Entonces quiero sacar El promedio de las edades ¿Cuál va a ser la fórmula? Ahora sí Por fin Bueno La fórmula Que nos enseñaron a todos es Vas a sumar Todas las edades Y las vas a dividir Entre el número de edades Que hay Ok ¿Cómo sería la fórmula? Sencilla Sería Así nos la aprenderíamos E1 Más E2 Y así Usualmente la gente No va a escribir los 100 No Y te van a poner Unos 3 puntitos Y luego van a poner EN Entre N Entonces esta es la fórmula Que te aparecería Pero esta fórmula Ningún matemático Te la va a escribir ¿Por qué? Porque para un matemático Escribir esto extra Es una estupidez Estás escribiendo de más Estás repitiendo Entonces Esta fórmula no tiene nada de malo Que nadie te haga sentir mal Por esta fórmula Si tú llevas esta fórmula a tu casa Estás llevando algo bueno Pero la manera que los matemáticos Lo harían Es con esta anotación Van a poner Esto aquí raro Y van a decir De i Igual a 1 Hasta n De las e Y todo esto Multiplicado por 1 Entre n Entonces esta es la manera En la que te lo va a poner Un matemático ¿Qué significa esto de acá? Y esto es precioso Así me gusta iniciar El curso de r Porque r Es el claro ejemplo De que escribir programación Es hablar matemáticas Con una máquina Entonces estás hablando Matemáticas Porque esta suma Es exactamente igual A un ciclo 4 Que es lo que vamos a ver Lo que estás diciendo acá es Mira Existen unas eis Y yo sé que las es Van de e1 E2 Hasta n Esto de aquí Lo único que está diciendo es Mira Vas a comenzar en 1 Y vas a sumarle E1 A lo siguiente Que es e2 Y se lo vas a sumar A lo siguiente Que es e3 Y se lo vas a sumar A lo siguiente Que es e4 Hasta llegar a n Es decir Esto de aquí Es exactamente A lo de aquí arriba Y este 1 Entre n Es dividirlo entre n Ok Bueno De regreso a r ¿Cómo yo voy a poder sacar El promedio de esto? Lo que yo podría hacer Primero Es crear una suma Entonces yo podría poner Bueno Voy a sumar todos los elementos Bla 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 Pero hay una función en r Que nos va a permitir hacerlo Entonces aquí simplemente Le voy a poner suma De edades Y voy a ver que la suma De las edades es esta Ahora Lo que tengo que hacer Es dividir esto Entre el número De elementos que tiene Entonces ¿Cómo sé cuántos elementos tiene? Los podría contar Pero también existe una función Que se llama length Y tú aquí le pones Un conjunto Y te va a decir ¿Cuántos elementos tiene? Entonces De acuerdo a mi fórmula Simplemente es Uno Esto se podría hacer como Uno Entre Vamos a ponerle aquí Length Multiplicado por la suma Es como saco el promedio ¿Ok? Entonces Aquí simplemente Para sacar el promedio Yo pondría suma De edades Divido Entre la longitud De edades Y ese sería el promedio ¿Ok? Por suerte existe una manera De calcularlo Simplemente tenemos que poner Min Y nosotros obtenemos Edades Y ya Vean Lo hicimos de la misma manera ¿Por qué es importante Escribirlo de manera matemática? Porque de esta manera Nosotros lo pudimos haber hecho Nosotros mismos No importa Si no existe la función ya escrita Lo puedes hacer tú mismo Porque sabes exactamente Qué es lo que tienes que hacer Y aquí ustedes me van a decir Bueno pero tú eres un tramposo Y un mentiroso Porque mira Aquí tú estás utilizando funciones Que ya existen No lo estás haciendo tú mismo Eres un mentiroso Bueno es verdad Les mentí Les mentí Entonces Pues vamos a hacerlo nosotros mismos ¿Cuál sería la manera de hacerlo? Y esto es padre Porque empiezas a A dejar de ser flojo Empiezas a pensar como programador Desde cero Por eso la gente más inteligente Que vas a conocer Son las personas que programan En C y C++ También son las personas Más castrosas Que vas a conocer Entonces ojo ahí Pero bueno Vamos a hacerlo nosotros mismos ¿Cuál sería la lógica? Yo necesito una manera Primero que nada De sumar todo esto Entonces yo tengo que sumar Todos los elementos de mi lista Y luego tengo que dividirlo Entre la cantidad de elementos Que tengo Entonces Vamos a ver Que existe Una manera De iterar Es decir De ir sobre cada uno De los elementos De un conjunto Y esto utilizando Una palabra que se llama For Vean Aquí dice for Entonces vamos a hacerlo A la antigüita Y antes de aprender algo Le vamos a poner Help De for Y por alguna razón Sigo regándola Con los helps Ahí está Al parecer tiene que ser Con Con comillas Entonces antes de empezar Con esto Veamos que Para todo un R Existe una explicación Y aquí nos dice Usage Y nos da la explicación Más fea que existe En todo el mundo Pero bueno Vamos a intentar entenderla Dice if Cont Expert If Cont Const Expert Else Entonces no se entiende nada Vamos a ver si aquí abajo Nos dan esto Aquí está Entonces Aquí podemos ver Más cosas que no se entienden Por eso es que realmente Las guías de R Se cambiaron totalmente Por las guías en internet Porque observen esto Si tú aquí Te vas Y ni siquiera a chargpt Les voy a enseñar unas cosas padres Entonces le pones For Command In R Existen un montón De páginas Esta es mi favorita En sí W3 Yo aprendí con esto Este también está muy padre Geeks for Geeks Todo esto era todo lo que se utilizaba Antes de chargpt Les voy a enseñar esta W3 Claramente la opción más eficiente Es simplemente preguntarle aquí De que Teach me For loops In art Esta sería la opción Más Más Óptima Pero miren Esta página es excelente Tiene ya bastantes años Al menos 10 Y les voy a dar algunos ejemplos De cómo pueden utilizarlo Les voy a enseñar Bastante Y es como la mayoría de la gente Aprende a programar Varias cosas Entonces aquí incluso Tiene una guía Ustedes podrían salirse de este curso Y seguir aprendiendo por ustedes Tienen Data Structures Graphics Estas 6 examples Entonces Realmente esto ya está Bastante desactualizado Pero bueno ¿Cómo funciona un for? Un for Como vamos a ver aquí en la estructura Lo que necesitamos Es Ver esto Vamos a poner el comando for Que en español es Para cada Lo tienen que traducir como Para cada Y luego en paréntesis Le vamos a dar las instrucciones Es decir Mira Para cada X En 1 hasta 10 ¿Qué significa esto de aquí adentro? Bueno Si yo pongo 1 a 10 Me va a dar los números del 1 hasta el 10 Esto es útil Cuando yo quiero generar números Entonces miren Aquí estoy diciendo Mira Para cada Y luego me dice X En este rango ¿En qué se parece esto? Así yo pongo Edades Bueno Ambos Ambos son una lista Entonces estoy iterando sobre listas Entonces Aquí dice Imprime X Vamos a ver que hace el comando de ellos Entonces vamos a poner for X En 1 hasta 10 Entonces para cada número en la lista Que va desde el 1 hasta el 10 Y Uy, uy, disculpa Aquí no me permite hacer el salto Vamos a poner print X Es exactamente lo mismo Y me va a aparecer ahí Entonces Esto me va a entender Que yo le puedo poner aquí una lista Y luego puedo Manejarla Entonces yo podría poner for Vamos a poner E En Edades Y a ver Vamos a imprimirlo Listo Excelente Entonces Aquí les voy a dar un trucazo Lo que yo quiero hacer Es sumar todos estos valores ¿Cuál es el algoritmo Para sumarlo? Se los voy a decir Pero esta es una cosa padre Que ustedes pueden hacer para retarse El algoritmo es crear una variable Vamos a llamarle contador E igualarlo a 0 Entonces vean Aquí tengo un contador igual a 0 Lo que yo tengo que hacer Es iterar Sobre mi lista Y para cada uno de estos valores Sumárselo a contador Al final contador Va a ser la suma de todos los valores ¿No? Y no estoy utilizando Ninguna función extra Estoy utilizando Puro código Entonces voy a poner for E En edades Aquí vamos a poner contador Va a ser igual a contador Más E Y de nuevo Todos los matemáticos dicen Que blasfemia Que estás haciendo esto ¿Cómo es posible que contador Sea igual a contador Más otra cosa? Entonces E tiene que ser 0 ¿No? Eso sería lo que diría un matemático En programación no En programación lo que estás diciendo Es contador Ahora va a guardar el valor De lo que guardaba antes Más el nuevo valor Entonces lo que estás haciendo Es decir Mira Para cada una de las edades En la lista de edades Contador Que inicialmente Vale 0 Va a ser El valor de este numerito Más lo que vale ahorita Vamos a hacerlo manualmente Contador vale 0 El primer número es 21 Entonces contador vale 0 Más 21 Contador vale 21 Excelente Termino la acción No va al siguiente Contador vale 21 Y este vale 45 Entonces la suma Va a ser 66 Contador vale 66 ahora Y así te vas Al final Vemos que el contador Ya vale 364 Lo único que tenemos que hacer ahora Es Ver cuánto sabía Y nos damos cuenta Que la regamos Porque Pudimos haber optimizado aquí Y escribir más Pero bueno Ahora vamos a contar Cantidad Y vamos a hacerlo igualito Vamos a contar ahora cuántos hay Entonces vamos a decir For E Tiene edades Pero ya no quiero sumarle edad Simplemente quiero contar Cuántos hay Entonces le voy a poner Cantidad Es igual a Cantidad Más 1 Ok De tarea intenten ver Por qué es eso Y listo Si yo quiero ver el promedio Simplemente sería Contador Entre Cantidad Y listo Hemos obtenido promedio Ok ¿Cuál es la lógica De hacer todo esto manualmente En vez de explicarles de lleno Como cualquier curso de R Las funciones Y Cómo poder hacer simplemente El análisis estadístico Les quise mostrar esto Para que vean Que aunque vamos a estar utilizando Un montón de funciones Todas pueden ser construidas Y todas son construidas Por código básico Entonces aunque a partir De las siguientes clases Únicamente utilizamos funciones Que otra gente escribió Esto no lo hacemos Porque no queremos Aprender a programar Es importantísimo También aprender a programar De esta manera Lo vamos a hacer Porque el enfoque del curso Es el análisis estadístico Es decir directo Hacer el análisis Hacer las inferencias A ver la matemática Y la estadística Si nos quedamos Viendo todo el código Para hacerlo Perderíamos un poco de tiempo Entonces es importante Mezclar ambas cosas Aprender de la teoría Y aprovechar lo que otra gente Ha hecho Las paqueterías nuevas Y todo Pero no descuidar También saber programar Sepan programar los básicos Entonces habiendo dicho esto Lo que me gustaría Que hagan todos y todas Es abran chat GPT Cuando puedan Y hagan el siguiente comando Entonces en un chat GPT normal Si ustedes tienen chat GPT 4 Mejor Pueden ir a cosas más específicas Pero en un chat GPT normal Lo que quiero que le pregunten es Dame Una guía Desde cero De los comandos Básicos De R Y su funcionalidad Entonces me gustaría Que todos por favor Le hagan esta pregunta A chat GPT Y al menos Lean lo que les da de respuesta Si les nace Pregúntenle más Investigan un poco De los comandos básicos Y la siguiente clase Nosotros nos vamos a ir de lleno A aprender a hacer funciones Condicionales Y utilizar ahora si Paqueterías de otras personas Para hacer nuestro código Super eficiente Entonces espero les haya gustado Introducción a R Y nos vemos la siguiente clase Esto fue un curso de SEO2Hero